Estaba yo pensando que no salió mejor que el Colegio del Mundial, ¿eh? Bueno, vamos a continuar. Después de oír a María Olalia Hernández Rodríguez, vamos a elegir entre casi un centenar de alumnos y alumnas para que se dirija a ustedes una persona que hoy representa aquí, y repito, a ese colectivo. Alumnos, alumnas matriculados en el presente curso escolar de LSI Punta Llana. Con ustedes, Sofía Díaz. Mi querido colegio, nuestro querido y pequeño colegio, somos unas gotitas en el océano del Seis Punta Llana, y hoy queremos felicitarte y darte las gracias de corazón. Como tantas gotitas que han estado a lo largo de estos 35 años de vida en el Seis Punta Llana, y que han comenzado a forjar su futuro entre sus paredes, aprendiendo en sus aulas, escribiendo en sus pizarras, jugando en sus patios, felicidades, mi cole. Sentimos alegría porque ha sido nuestro cole de primaria, nuestro querido cole, al que recordaremos toda nuestra vida, porque en ti hemos dado nuestros primeros pasos en nuestra formación y educación. Aquí hemos conocido a los mejores amigos, amigos para siempre. Contigo hemos pasado buenos momentos, no tan buenos, felices, no tan felices, emocionantes, que han contribuido a mejorar nuestra educación. Nos han impulcado valores y, lo que es más importante, nos han enseñado a ser buenas personas. También nos invade la tristeza porque termina nuestra tierna infancia y comienza una nueva etapa, que no es mejor ni peor, sino diferente. Ojalá nuestro cole cumpla muchos años más y que muchas gotitas del océano podamos festejarnos como este. Hemos sido muy felices contigo. Y un grupo al que yo represento, te diremos adiós muy pronto. Adiós, pizarra, adiós, pupitres, auras, patios, jardines y hasta luego, maestros. Gracias, Sofía. Quiero agradecer, además, muy rápidamente, ayer tuve la oportunidad de hacer dos horas de radio con el alumnado de este centro. ¡Qué manera de vocalizar! Pueden oír el programa de radio. ¡Felicidades!